Tiene usted la palabra el señor Cleber. Muy buenas tardes a la mesa, a los señores congresistas, también a todos los empresarios aquí presentes. Soy representante de la mesa de Confecciones de la Libertad. Estoy aquí justamente para poder hacer llegar nuestro clamor hacia las autoridades que tenemos de nuestro país, los representantes, sobre el tema que tenemos. Nosotros hemos tenido un tema sobre el parque industrial de Trujillo. Pero por razones políticas, ese parque ha quedado sin ejecución. Tenemos asignado más o menos unas 200 hectáreas, según yo he entendido. Pero necesitamos ese parque industrial porque nosotros estamos asignados en el centro comercial. Hay un centro comercial y tres centros comerciales en Trujillo en los cuales estamos produciendo nosotros. Y somos más o menos un promedio de entre 3.000 a 4.000 empresarios confeccionistas. Entonces tenemos puestos pequeños en los cuales a veces nos dificulta poder trabajar adecuadamente como corresponde. De repente mucha gente dirá, hágalo con su dinero. Pero somos pequeños empresarios también que estamos apostando por nuestro país. Estamos generando puestos de trabajo. Estamos ahora con el problema de la migración venezolana que también tenemos que acoger a estos ciudadanos. Entonces es una preocupación para cada uno de nosotros empezar a actuar de diferentes maneras. Y eso es lo que también se lo pedimos a nuestras autoridades. Por otro lado, también necesitamos nosotros, para nosotros es un aliento, un óvulo más. Para nosotros esto de compras a mi Perú, como empresario textil se lo pido. Y también pido a todos los representantes de los ministerios que hacen adquisiciones, que no lo hagan fuera, que lo hagan aquí en nuestro país. Que nosotros sí podemos trabajar, sí podemos producir para ellos y les podemos dar productos de calidad. Eso es todo mi intervención, señores. Les agradezco mucho y agradezco y ojalá que haya otras oportunidades como estas para poder hacer llegar nuestro sentir también a todas nuestras autoridades. Muchas gracias.